bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito tv show dj chamaquito tv show suscríbete dale like comparte gracias a todo lo que están comentando que le está gustando el programa lo que nosotros hacemos este programa cuando estoy grabando esto el programa que yo hago es flow radio show de 8 a 10 de la noche por radio mix r de descarga la aplicación en la acto la y en la play store radio mi rd ahí usted puede escucharme en vivo mientras yo estoy haciendo este vídeo trayendo mi opinión en vivo en la radio gracias a todo por suscribirse noticia que está corriendo mucho en las redes sociales y es la entrada de nuevamente de josé brito y ese es el abogado de roche rd abogado politólogo que él estaba en la plataforma de luis ni corporal de 5 a 7 en fogarate él estaba anteriormente en esto no es radio fue sorprendido fue agotado porque que llevo así fue votado y lo único contrato es decir que entonces hoy en la plataforma de esto no es radio aparece él quien lo veo muy extraño porque él estaba muy contento y muy feliz en la plataforma del luis ni corporal específicamente en fogarate y hoy regreso a esto no es radio ahí está dando su opinión hay yo entiendo que si a mí me sacan de una empresa sin darme explicaciones y vuelvan a contratarme por algo es tanta que él fue él hizo muchas mediatura hablando muchas cosas del edificio rojo para al final estar de nuevo allá entonces usted cuando usted lo saquen de un de un de un programa usted no hace media tool como hacen algunos hablando mal de esa empresa así que yo nunca vi que habló mal de la empresa del edificio rojo pero que si usted se expresó también de varias cosas expresivo entonces eso lo veo muy feo y más que el luis ni corporal le abro las puertas para usted se desarrolle como profesional que usted ya del micrófono entonces de la noche a la mañana usted agarra y coge para esto no es radio así los seguidores de él exigen una explicación él no se ha referido todavía el tema todavía de qué pasó pero no se ha referido pero los seguidores es piden la explicación de ese señor que está en pantalla y que se fue para esto no es radio nuevamente en el rol de amar a la negra se desahogó en un like que ya estuvo pero desahoga si es que la cantante dominicana para la negra que dice ahí hay la chapa para que para ver la chapa para gente de mí escúcheme la palabra dijo habló de su del papá de sus niños ahí dijo ella de todo lo que cosa como fue que se separaron que fue que si yo pues fue por parte de ella que estaba cansada trabaja alta y que que lo que tú quieres que el papá que ella esté y ya dijo muchas cosas que no lo puedo decir porque después youtube me me sanciona pero se desahoga de una manera en ese interés a un desahogo lo que queremos es lo que queremos es bueno lo que queremos es que tienen dos criaturas vivir que lleven la fe en paz no que se tienen los trapitos al sol porque siempre la pareja están bien pero cuando se dejan se tiran todos los trapitos al sol entonces eso no está muy bien y más tú que eres artista y dos niñas que tienen hermosa y preciosa pero amar a la negra dijo de todo en ese laia y aquí lo que hicieron de esto fue en todo todo tan en el chuli mameo y es que la perversa la perversa y vigo en un vídeo aquí no no este que está aquí este que va la perversa en un vídeo se julio con igual y ellos dicen que no que es un vídeo ahí está pero julia o por otro día o julia o julia o según la perversa dijo que en el es un vídeo promocional que yo estaban grabando que ya está tiene mucho en youtube está colgado en youtube y la perversa dijo que ella sé que el novio de ella se va a besar con la novia del yeguan eso ha despertado sabe que esa estrategia para los artistas tener repute y en él visitando así como una pequeña controversia para que el vídeo se vaya a viral entonces lo lograron ellos lo lograron ahí están pero no como que se ve como que se usaron como una pasadita de cositas pero eso está ha hablado mucho de que de que en el medio de la perversa y vigo en están juntos pero yo aclararon que no que será un pequeño vídeo que iba a grabar y que eso es parte de la promoción entonces vamos con la o con esta hora esta es ana y ana y le dijo oye lo que dice nada y dice que ella no conoce a amelia alcántara que ella es artista y nunca haber escuchado a amelia alcántara que está escuchando ahora que lleva para que yo cuantos años y tampoco hubiera escuchado las cosas de amelia alcántara eso es porque amelia alcántara dijo en un contenido de ella que ella hace para su programa habló y arremetió contra ella y ella está un poquito en nada como vecino no lo va a poner al audio de para para el copyright pero ella y está un poquito indignada por todo lo que a mí la alcántara río de ella viendo el vídeo hay que estoy viendo chequeando yo estoy viendo y muy flaca pero flaca la veo una jovencita que tiene una voz preciosa dominicana una joven que tiene una voz preciosa pero la estoy viendo como muy flaca de como que le falta algo como muy de nutria me acuerdo que ella estaba una vez pasando por un proceso de que su esposo su ex esposo le daba golpe no la dejaba salir de la casa y como que la tenía siempre medicada pero la estoy viendo muy delgada y muy flaca lamentablemente también ahí ya dice que amelia alcántara es una y otra muchas cosas dijo dijo ella de amelia alcántara pero me ha quedado las de caso a eso amelia alcántara a ver alcanza tenemos al momento ella no le hace caso ella dice que todo lo que le dicen le rebala todo lo que le dicen algo de amelia alcanza y están ahí arrematando en contra de amelia alcántara y backbone y jenny y jen jenner son la nueva imagen de gucci la portada gucci así que backbone en primera plana en gucci y jenny o jenner así que se creen enero que hay me disculpan a los oyentes que me están escuchando backbone y jenner son las nuevas imagen de gucci así que enhorabuena backbone y que siempre está en tendencia en las redes sociales con sus vestimentas y todo lo todo lo que ya todo lo que las así que backbone y siempre está activo y para finalizar karen ya por muestra su nuevo vehículo que ahí está carilla porque su nuevo vehículo el que a la que puede puede que puede 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 así que ahí está y también con su nuevo programa así que es un nuevo programa así que suscríbete suscríbete y esto es una resumen